¿Qué se dice? Oiga, mis perritos, les cuento que últimamente me estoy volviendo todo un científico. Y de los duros, yo no estoy estudiando nada para eso. Toda esa punta de cacumen, papi, de cacumen. De meter la inteligencia a las cosas. Porque a lo bien, como dice un viejo silósofo, yo solo sé que nada sé, porque tengo sed. Y es que está científicamente comprobado que nadie sabe nada si no se le moja la lengua. Por ejemplo, yo ya lo probé con la chismosa acá del canal. Leí media de guaro y me contó hasta que se ríe Milton. Aquí donde me ven los parceritos me dicen de apodo Einstein. Y no por Albert Einstein, no, sino por Frankenstein. Yo descubrí, a lo bien descubrí, que el aguacate es 50% agua y el otro 50% cate. También descubrí que se llena un barril para que pese menos. Pues de agujeros, papi, porque ¿qué más va a hacer? También descubrí que un pato con dos patas, ¿sabe qué hacen? Un trío. Como también comprobé que si fumas cosas raras, sufres de la memoria y otras cosas que ahorita no me acuerdo. Existen científicos que afirman, vea, afirman que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Cómo se nota que no han montado en Transmilenio? Por ejemplo, el señor Isaac Newton me enseñó que si una mujer te dice, te amo con todas mis fuerzas, es mentira. Porque la suma de todas las fuerzas es igual a cero. O sea, ¿qué pasa, papi? Como científicos siempre tenemos que estarnos preguntando cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me pregunto si un café estuvo en la cárcel, ¿será un expreso? ¿El estado de la materia más divertido será el gaseoso? ¿Qué contarán las ovejas para poder dormir? ¿Humanos? Si el coco tiene pelo y leche, ¿por qué no se le considera un mamífero? ¿Por qué vienen en cajas cuadradas las pizzas que son redondas? O si hay muchas cosas que hay que preguntarse, parceros. ¡Gracias!